Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a ATV Noticias. Los saluda Cintia Garreta, encantada de acompañarlos estos días. Y vamos de inmediato con más información. Les contamos ahora que un auto que se movilizaba en el carril contrario de una avenida ha terminado provocando un impactante choque contra un mototaxi que llevaba a pasajeros. A pesar de su responsabilidad, intenta fugar de la zona. El impacto fue violento y pese a haber invadido el carril contrario, este auto fugó. Aturdido por el golpe, este muchacho de polera verde intenta auxiliar a su acompañante, una jovencita que yacía tendida en plena pista. Juntos iban en la parte posterior del mototaxi. La conmoción de los testigos no podía ser para menos. Así tengo que trabajar yo con el bebé. Paradero 5 de la avenida Santa Rosa. Era las 6 de la tarde cuando el auto de placa BRH 185 se traslada por la avenida Los Olivos en San Martín de Porres. Observe bien el detalle, pues se encuentra en el carril contrario. En ese mismo momento, un mototaxi se desplaza en la vía que le corresponde. Cuando ocurre el impacto, el vehículo menor queda de inmediato destrozado. Uno de los ocupantes de la parte posterior logra salir y aún así, el infractor acelera y emprende la huida. El taxi estaba borracho, pero el carro venía a una velocidad excesiva, excesiva. Yo lo he visto y a la moto la arrastró todavía. Ni siquiera volteó para ver los daños. Si yo no fuga, lo agarraron acá abajo. Producto del fuerte choque, la dirección del auto se desprendió y ello provocó que sea detenido cuadras más adelante. Basta con ver la parte delantera del vehículo y el mototaxi hecho añicos para caer en cuenta de la magnitud de la colisión. Sí, la chica estaba tirada, tendida en el piso y dice que no sentía las piernas. Y el conductor sí salió, sí logró salir, pero al poco tiempo se desplomó. O sea, salió caminando, pero se desplomó. Lo que los vecinos señalan es que el problema de raíz es este rompe muelle, que como se puede apreciar, está a la mitad. Y lo que provoca es que los conductores traten de evadirlo, invadiendo los carriles contrarios. Nadie sabe si estos rompe muelles están avalados con un estudio técnico o simplemente fueron colocados de manera empírica. A ello se suma la falta de semáforos en esta vía que conecta la avenida universitaria con Canta Callao. En suma, accidentes a la orden del día. Y los atropellos continúan en las vías. Van a ver a continuación cómo una emolientera ha sido brutalmente arrollada por un conductor que iba a total velocidad y en estado de ebriedad. La madre de familia ahora deja cinco hijos en la orfandad. Es el desgarrador llanto de dos jóvenes al ver a su madre, Cintia. La madrugada se tiñó de sangre en el asentamiento humano María Herrera de Acosta, en el Agostino. Luego de que Celestina Ramos Aria, de 56 años, cuando Dora Demoliente, fue arrollada brutalmente. Cámaras de seguridad captaron el trágico momento. En las imágenes observa cómo el taxista, Carlos Herrera Velázquez, de 67 años, manejaba a excesiva velocidad cuando atropelló a la madre de familia, que murió instantáneamente. La hija menor de la víctima, de tan solo 13 años, fue testigo del fatídico suceso y fue quien informó el horrendo hecho a su hermano, Mayur. Del carrito de venta de Celestina solo quedaba madera, ollas y botellas rotas. El accidente fue devastador. Mientras, el conductor, con presuntos signos de ebriedad, solo intentaba evadir su responsabilidad. Está oscuro la carreta y no me di cuenta, será cansancio, pero cuáles son más, yo me he ido a velocidad. Se excusa a Herrera. Su versión fue rechazada por varios testigos, que aseguraron que el taxista conducía sin luces y en estado de ebriedad. Está la luz apagada, si el hombre no se ha escapado, porque su carro no arranca ya, por eso se ha parado, se ha quedado ahí. El hombre está borracho, mira, está oliendo alcohol, mira, señal, más de 20 minutos para que llegue el amboldán. La víctima deja cinco hijos en la orfandad y solos, pero su esposo falleció en pandemia a causa de COVID-19. Desde hace 30 años, Celestina era una figura conocida y querida en la zona por la venta de molientes, y su partida deja un gran vacío entre sus familiares y amigos. Carlos Herrera Velázquez fue detenido en la comisaría de Santoyo, en Alagostino. Se reveló que tenía varias infracciones pendientes, incluyendo una por conducir en estado de ebriedad, acumulando una deuda de 2.575 soles, según el PSA. Y más adelante, un alcalde viene siendo extorsionado día y noche para pagar una jugosa cantidad de dinero a cambio de la seguridad de su familia. Los detalles en breve. Los extorsionadores han detonado un cartucho de dinamita en la puerta de la casa del alcalde, Percy Yamunaqué, en el distrito de la Unión, en Piura. Ahora le exigen, además, pagar una cuota de 50.000 soles y ahora teme por su familia. Aquí te voy a hablar con hechos. Si tú no pagas, mira, ten por seguro que todos estos plomos se los voy a reventar en la cabeza de tus hijos. Ni siquiera por ser autoridad se salvó de las extorsiones. Así que, Percy Yamunaqué, si no quieres que te metas una granada en tu casa, tu madre paga porque paga. Son las amenazas a Percy Yamunaqué, alcalde del distrito piurano de la Unión. Por seguro que todos estos plomos se los voy a reventar en la cabeza de tus hijos. La autoridad fue víctima del terror la madrugada del miércoles cuando detonaron un cartucho de dinamita en la puerta de su hogar, destruyendo ventanas y la tapa del buzón de agua. Se han metido con mi familia, mi madre, bueno, es de edad, se le subió la presión, está llorando por mi persona y eso es lo que a veces uno saca por asumir estos cargos políticos. Mira, marca este peine, compadre, este peine que tengo preparado para toda tu familia. A cada miembro te lo tengo ubicado, compadre, aquí no te estoy hablándote con Flor, hermano. Pero no es la primera vez que amenazan su vida. Yamunaqué es víctima constante de extorsiones. Por medio de videos y mensajes le vienen pidiendo dinero a cambio de su bienestar y el de su familia. Lo que le sorprende es que las amenazas llegan a la línea privada. Manejo un número muy personal, que lo tienen 30 personas y han llegado a ese número. Entonces me cabe la sospecha que el enemigo puede estar en mi mismo entorno, ¿no? Mira, Persi y Yamunaqué, aquí te voy a dar las cosas claras una sola vez, hermano. Le tengo ubicado a cada miembro de tu familia, compadito, ¿ya? Ya, aquí ni los padrinos ni la cuna. Después del atentado, la suma solicitada cambió de 300 mil a 50 mil nuevos soles. El año pasado hice tres denuncias por tres extorsiones que he tenido y esta es la cuarta denuncia, ¿no? Pero esta vez sí han llegado a extremos de atentar contra la vida de mi familia. Ten por seguro que todos estos plomos se los voy a reventar en la cabeza de tus hijos. El alcalde del Distrito de la Unión ha pedido garantías para su vida. La delincuencia en Piura no descansa y no evade ni a las autoridades cuando es momento de atacar. Y más adelante un profesor acosaba a su alumna pidiéndole besos a cambio de aprobarla la modalidad en breve. Bien, información en vivo y en directo. La noticia nos lleva Jesús María. Hay dos víctimas mortales. Candy Kiffe, nuestra compañera, nos trae los detalles. Candy, cuéntanos qué ha pasado. Te escuchamos. Bienvenida. ¿Cómo está, Cintia? Muy buena noche. Realmente macabro lo que ha ocurrido aquí en el Distrito de Jesús María. Pues a esta hora de la noche aún permanecen los cuerpos sin vida de dos hombres en el interior de esta cabina de Internet. Nosotros estamos exactamente en la cuadra uno del Girón, General Cantera, cruce con la avenida General Garzón. Una zona bastante concurrida de Jesús María. Un hecho que ha conmocionado a los vecinos. Cintia, una de las víctimas ya ha sido identificada. Sería el dueño y el administrador de esta cabina de Internet, identificado como Luis Héctor Tapia Candela, de 56 años. En estos momentos el cuerpo de este hombre permanece sobre su cama, pues además de ser su cabina de Internet, también funcionaba como su domicilio. El otro hombre que lamentablemente ha perdido la vida el día de hoy es un trabajador de sólo 23 años. Aún no tenemos la identidad de este joven. Él permanece sentado sobre una de las cabinas de Internet. Y como vemos, la zona, Cintia, ha sido acordonada. Peritos de criminalística han llegado aquí hasta la cuadra uno del Girón, Cantera, para poder realizar los peritajes y las diligencias y determinar qué fue lo que llevaron a la muerte de estos dos hombres. Hasta el momento no se sabe. Según hemos conversado con algunos vecinos, ellos sospechan que probablemente habrían sido víctimas de un asalto y por resistirse al robo, por proteger sus cabinas de Internet, es que ocurre este lamentable crimen. Hasta el momento no se ha confirmado esta teoría. Vemos cómo la policía, los peritos, están en el interior, pero además están los familiares de ambas víctimas del propietario de esta cabina de Internet. Y fue precisamente la familia de este hombre de 56 años quien se percata de este lamentable suceso, pues al no tener comunicación con él desde la mañana, es que en horas de la tarde se acercan a este negocio y se encuentran con esta macabra escena, Cintia. Candy, terrible lo que nos cuentas. Ya se viene realizando la investigación y esperemos que hayan cámaras de seguridad para que puedan determinar precisamente lo que sucedió y cuántos sujetos son los que han llegado para ejecutar este doble crimen. Seguimos nosotros con más. Y unos sicarios han atacado con una ráfaga de disparos a dos mototaxistas en Puente Piedra. Uno de ellos falleció en el acto, el otro terminó siendo secuestrado. Su paradero aún se desconoce. Fue una interminable ráfaga de tiros que terminó en un asesinato y un secuestro. Era las 10 y 30 de la mañana. Son imágenes del momento en que unos sicarios huyen a bordo de tres autos tras atacar a balazos a dos jóvenes mototaxistas en Puente Piedra. El feroz ataque ocurrió mientras las víctimas se encontraban conversando delante de este mototaxi azul y blanco. Uno de los jóvenes atinó a esconderse en el asiento posterior del vehículo, pero no logró salir con vida. Solo escuchamos los balazos, primero pensamos que eran puentes, era como siete, ocho, así, así, ta, 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 ta. Tres carros, así que lo encerraba y de frente a matarlo. En medio de la balacera, uno de los jóvenes huye corriendo por esta cuadra mientras es perseguido a balazos por sus captores. Algunos de los impactos de bala termina cayendo en la pared de esta vivienda, mientras que otro proyectil ingresa al interior de esta casa por la ventana. ¿Dónde llegan los impactos de bala, señora? Acá, acá, acá es, ya que hemos recogido todo ya. Y mi niña estaba ahí en la sala. Aunque intentó esquivar las balas, la segunda víctima solo pudo avanzar media cuadra antes de ser alcanzada por sus verdugos, quienes lo subieron con heridas a uno de los carros y se lo llevaron con rumbo desconocido. Ha corrido para abajo, y lo llevaron en el carro. Lo subieron en el carro y lo han llevado. El fallecido es un ciudadano venezolano de 24 años, identificado como Kevin Leonardo Reinefeld Hernández. Trabajaba como de constructor y también había comprado una moto. ¿Tenía problemas con nadie? No, 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 estaba trabajando normal. Agentes de criminalística llegaron hasta la Asociación Santa Juana, donde se halló el cuerpo sin vida del joven venezolano dentro del mototaxi. Mientras tanto, la policía investiga la identidad y el paradero del mototaxista secuestrado. Ahora lo que se tiene que saber es el paradero del mototaxista secuestrado. Vamos ahora con esta noticia indignante. Un maestro de educación física acosaba a una menor. Le pedía besos a cambio de subir su nota en el curso. Y eso me hace que me gustes más. Era el inicio de una inesperada revelación para un escolar por parte de su profesor de educación física. Sí, hice una apuesta. Yo gané. ¿Qué gané? ¿Qué gané? Ya. Yo te pregunto, ¿vas a pagar? Esta era la forma en que César Augusto Aldave Torres buscaba coaccionar a su alumna para que le dé besos a cambio de subir su nota en el curso. Una situación bastante delicada para la menor, pues además, este mal maestro es nada menos que el director del colegio. Simplemente quiero que tú seas responsable por tu palabra. ¿Eso va a implicar a que tú vas a besar tu nota? Sí, de repente. Y quiero preguntar, ¿lo vas a hacer? ¿No vas a dar los tres besos? ¿Lo vas a hacer? No. Perfecto. Ya sé que me voy a quedar con mi cien y lo voy a citar. Al parecer, el docente habría llegado a un acuerdo con la menor, quien jamás imaginó que pasaría a ser real. Simplemente quiero que tú seas responsable por tu palabra. Ya, pero, o sea... ¿No vas a dar los tres besos? ¿Lo vas a hacer? No. Perfecto. Ocurrió en la provincia de Contumasá, en Cajamarca. Ante la insistencia del maestro por querer cobrar la presunta apuesta, la menor reveló todos los detalles a sus padres, quienes le pidieron grabar una conversación que dé cuenta del hecho y así denunciar a este sujeto ante las rondas campesinas. Hasta el momento, se sabe que el Ministerio de Educación ha intervenido, separando a César Augusto Aldade Torres de su cargo. Y más adelante tenemos todos los detalles del desfile por fiestas patrias en el Callao, que acabó en caos luego de que un menor cayera por el acantilado de la Costa Verde. Vamos a ver ahora cómo dos venezolanos han sido intervenidos cuando se encontraban fumando marihuana en pleno parque. Al ser capturados por los serenos, han puesto total resistencia. Fueron sorprendidos en pleno vicio por la policía. Y en vez de acatar, se pusieron prepotentes con la autoridad. Son dos sujetos que eligieron el parque de Quiñones en Ate para fumar marihuana. En el centro de monitoreo se percataron de esta acción, por lo que inmediatamente la policía llegó con serenazgo. Al hacerles el registro personal, uno de estos individuos terminó reducido a transportarse al tanero con los agentes. Su compañero salió en su defensa, también faltando el respeto a los oficiales. Uno de los serenos busca encargarse del laberintoso. Entre los insultos y empujones, al tipo se le cae un cuchillo que inmediatamente recoge para guardarlo en su boca. Creíblemente, unas mujeres se acercaron en plena intervención para defender a los sujetos, pero poco pudieron hacer. No sabemos si con estos cuchillos asaltaban o hacían otras actividades. En este caso son dos ciudadanos venezolanos. No son los únicos que hacen de las suyas en Ate. En la avenida Andrés Avelino Cáceres, un ladrón ingresó a esta obra de construcción de un colegio para nada menos llevarse un triple y quizá volver para llevarse distintas herramientas. Cargó su botín varias calles hasta que fue capturado por el serenazgo y obligado a devolver lo robado. No sacan accesorios de baños, sacan herramientas. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver que está bien asegurado, ellos piensan que está bien asegurado. Sí, los llevan a la cachina, los llevan a otras construcciones. Preste atención y asegure bien sus focos. Pues cámaras de seguridad registraron a este sujeto en la puerta de una lavandería que aún estaba atendiendo. Al ver que el encargado estaba distraído, aprovechó para subirse a este caballete que estaba en el lugar y así robarse este foco de alta potencia. Cuando creyó que se había salido con la suya, fue capturado. Los detenidos fueron trasladados a la comisaría del sector para las diligencias de ley. Hasta los focos se están robando. Vamos a ver a continuación cómo desfiló, pero el caos. Esto en el tradicional pasacalle por fiestas patrias, realizado en el Callao, cuando un menor cayó del acantilado de la Costa Verde sin contar con las medidas de seguridad. Un hombre también ha resultado herido. Desfiló el caos y la desorganización. Evento escolar que reunió a cientos de alumnos chalacos, arriesgándolos con pocas medidas de seguridad y generando gran congestión vehicular. Un evento que ni la municipalidad del primer puerto dijo conocer. Y es que desde el gobierno regional, programaron para la mañana de este miércoles el tradicional desfile, reuniendo a más de 100 instituciones educativas congregadas en plena Costa Verde, cortando así el fluido vehicular desde la avenida Santa Rosa hasta el ingreso a Chucuito. Una medida que nadie había previsto y que generó el embotellamiento de decenas de unidades en las primeras horas del día. ¿Sabía usted que había, digamos, este corte? No, no, no. ¿Por dónde iba a cruzar supuestamente usted? Toda la playa. ¿No lo informaron? No me informaron, la verdad que no. No sabía, pero ¿qué vamos a hacer? Hay desfiles. Somos patriotas, claro. Igual el malestar, ¿no? Sí, el malestar igual, pero el vía de Perú no hay otra cosa. Al menos tres kilómetros de la vía rápida fueron inhabilitadas, tramo que tampoco contaba con el personal de seguridad adecuado. Un menor intentó llegar al evento por un acceso prohibido, cayendo varios metros. De ahí ha caído el niño. Ha venido por acá y ha terminado aquí. Algunos contaron a la vuelta que por aquí está bajando. ¿Era de un colegio? No, un chiquito hace como la parte de calle. ¿Esa responsable de llevar con el cual lo que no había hecho? No, 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 no. Misma acción que intentó este adulto mayor, el que terminó tendido en el Arenal. Desde la comuna porteña responsabilizaron totalmente al gobierno regional, asegurando que nunca se comunicó un plan de desvío, ni tuvieron las medidas de seguridad adecuadas. El gobernador regional, Ciro Castillo Rojo, aseguró que sí hubo conversaciones entre las entidades. Lo que sucede es que todas las autoridades debemos de colaborar y no poner piedras en el camino. ¿Se conversó con ellos, con la gente de la municipalidad? Obviamente, todo se conversa. Un lío de poderes que puso en riesgo al futuro del Callao y que nadie quiere asumir. Les contamos ahora que una gente eterna ha logrado abatir a unos delincuentes armados que se hicieron pasar por un falso taxi colectivero y pasajero. Durante el ataque en su defensa, el policía terminó disparando contra uno de ellos, falleciendo en el acto. El otro sujeto ha resultado gravemente herido. Al llegar, otras unidades policiales han encontrado un arma de fuego y este hecho se ha registrado en la parte baja del puente Benavides, en Sur. Un paciente ha terminado siendo trasladado en una silla de plástico por dos asistentes a falta de una camilla o una silla de ruedas cuando ingresaba a la unidad de emergencia en un hospital de Tienes. Aquí en el hospital, sin silla de ruedas, sin camilla, así trasladan a los pacientes. Una silla de plástico a falta de silla de ruedas. Así trasladan a los pacientes a emergencia. Así como lo ve, este paciente ingresa a recibir atención médica sentado en esta silla blanca que es cargada por dos asistentes, quienes en tres tiempos concluyen el viaje. El hospital José Alfredo Mendoza, Olavarría, es punto de críticas después de estas imágenes donde se evidencia la carencia de implementos necesarios. Su director, Raúl Rivera Clavo, se pronunció al respecto. ¿Podría decirse que el hospital regional está colapsando, director? En cuanto a su estructura, sí. Es muy pequeño para la cantidad de personal y la población de Tumblr. Eso se suma a la falta de presupuesto asignado para este año al hospital. Así trasladan a los pacientes a emergencia. Las imágenes han causado revuelo en el extremo norte del país, donde se hace evidente la falta de apoyo al sistema de salud. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Indignante la realidad de nuestro sistema de salud, que es en lo que tiene que trabajar el gobierno central. Cambiamos ahora radicalmente de tema. Hoy en nuestro especial por Fiestas Patrias, celebramos el esfuerzo y la dedicación de los peruanos que desde la planta de producción de Huggies, de Kimberly Clark, en Perú, trabajan para crear pañales de alta calidad para nuestros bebés. Descubre a continuación la inspiradora historia de Celia. Conoce la historia de Celia, madre peruana, que trabaja en la planta de producción de pañales desde el 2010. Tengo 14 años trabajando en Kimberly Clark, con gran orgullo, ¿no? Y entré más o menos un 14 de febrero, que no me voy a olvidar, fue prácticamente el Día de los Enamorados. Yo dije solamente que iba a durar solamente seis meses y me iba a retirar, ¿no? Pero vi el gran entusiasmo que la gente le pone pasión cuando trabaja y me gustó y dije, no, me voy a quedar. Entré como envasadora y ahora soy OCP, ¿no? Que cada día luchamos igual por nuestra familia y por nuestros hijos, ¿no? Vivo con mis tres hijos, soy mamá soltera. De aquí también le pagué sus estudios a mi hijo, ¿no? Todo lo que hace también con el esfuerzo y por el trabajo que tengo también. Me llena de gran orgullo saber que soy parte, ¿no? Que contribuyo, que salga un excelente producto, ¿no? Que lo hacemos con gran pasión y con emoción, ¿no? Estando siempre en la familia más que todo, ¿no? Y en los bebés también. Desde la planta de Santa Clara de Kimberly Clark se abastece a más de 10 países de Latinoamérica. Cada pañal producido lleva consigo el esfuerzo y la pasión de las manos de personas como Celia para que lleguen a miles de familias en Perú con el cuidado que les caracteriza. Feliz Fiestas Patrias a las familias del Perú, ¿no? Amigos, no hay tiempo para más. Gracias por su compañía. Chao. 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 Chao.